Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos otra vez a esta nueva emisión de Tabandú. En este programa de bienvenida, en este programa de bienvenida, estábamos esperando a que se moviera un poquito la cámara. Y pues, ¿qué les puedo decir? Pues hoy ya es 14 de mayo, miércoles 14 de mayo, y me imagino que muchos de ustedes se están relajando en sus casas bien a gusto, porque para la mayoría de las escuelas aquí en Zamora, y me imagino que en la gran parte del país, aquí en México, pues mañana, para los que nos ven en el extranjero, mañana en México es el Día del Maestro, el Día del Profesor, como lo llegan a decir en algunos países. Y pues, como les digo, pues no hay clase en México, ya que pues las escuelas, los colegios, se dedican a celebrarles los profesores en su día. Así que pues para mañana, me imagino que ya tienen muchas cosas que hacer, ya planearon salir con los amigos, o muchas cosas así. Nada más si les digo que a las 9 y media, pues, sintonizan Tabandú también el día de mañana, así como lo están sintonizando el día de hoy. Como les digo, estamos transmitiendo en vivo, desde la ciudad de Zamora de Hidalgo, en el estado de Michoacán. Son las 9.31 de la noche, del día 14 de mayo del 2014. Y como ven, pues ahora, ahora me ven sentado, los otros días estaba parado, y además me ven con unas cositas aquí a mis lados y todo eso. Eso es porque estoy aquí en el set del programa de cine, que se va a llamar TV Films. Y pues aquí hay algunas revistas de cine, tenemos, no sé, algunas películas, acá también hay otras películas. Tenemos más cosas, pósters, que, pues bueno, no van a ver todo el set, porque pues en parte sorpresa todo lo que hay aquí en mi alrededor. Están viendo, no sé hasta dónde, pero más o menos una cuadratura hasta aquí. Pero hay muchas cosas aquí en mi alrededor sobre el set de cine. Recuerden que este programa TV Films lo van a ver a partir de este viernes 16 de mayo de 2014, claro, a las 8 y media de la noche, claro que sí, solo por tabandú.com. Pero bueno, sigamos aquí con este programa de bienvenida, que como saben, desde el viernes he estado transmitiendo este programa de bienvenida para que nos acerquemos tú y yo y todos los que estamos aquí en Tabandú, para que nos vayan conociendo, para que estén cerca de nosotros. Les recuerdo las maneras de contactarnos. Les recuerdo en las redes sociales, en Facebook estamos de dos maneras, como Informativo Tabandú y Tabandú.com. En Twitter también de dos maneras, arroba soy Tabandú y mi Twitter, arroba Omar Tabandú. Además del teléfono de celular, 351-119-4003. Lo repito, 351-119-4003. Y tenemos algunas más plataformas que se van a ir iniciando para que se vayan moviendo. También tendremos algún teléfono fijo para los que nos llamen desde otro teléfono fijo y cosas así. Pero bueno, también déjenme recordarles que pues estaban dos de ustedes y también recibimos todas las quejas, sugerencias, comentarios, anécdotas, chismes, chistes, todo lo que nos quieran decir. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Qué quieren que no hagamos? ¿Cómo quieren que estén los programas? Así que vayan viendo también cómo se les ocurre, qué quieren ver, qué no quieren ver. Les puedo recordar también la programación, la cosa que haré en algún pequeño momento. Y también les tengo una pequeña sorpresa ya que no solo estaré yo aquí en el programa el día de hoy, sino que también entrevistaré a uno de los conductores de este programa de cine. Y más que entrevistar, pues también estaremos aquí echando un poco de cotorreo. Bueno, porque pues, como ven ya tienen su set y lo acaban de montar, así que están aquí en el set. No estoy solito, bueno, nunca he estado solito, pero no estoy solito como conductor el día de hoy. Pero vamos a empezar con las notas que tenemos preparados para el día de hoy con ustedes. Bueno, pues, nuestra compañera Liz, la china, ¿se recuerdan que se las presenté ayer? Bueno, pues ella hoy, el día de hoy dijo, ¿saben qué? Se me ocurre como ir a presentar algo de por aquí cerca para que los que no nos ven desde la ciudad de Zamora lo conozcan. Se me antoja como estar en un lugar relajante, en un lugar tranquilo para que lo vean. Y pues se fue a, se fue a un lugar aquí cerca de una ciudad vecina de la ciudad de Zamora. Pero bueno, la verdad no les voy a contar dónde es ni cómo es porque, perdón, porque van a ver la nota. Y pues claro, bueno, ¿qué más les digo? Vamos a la nota. En esta ocasión, las cámaras y los micrófonos de Tabandú Televisión se trasladaron hasta la bellísima ciudad de Jacora, Michoacán. Como podemos observar a mis espaldas, se encuentra el santuario de nuestra patrona, la Virgen de la Esperanza, patrona de la diócesis de Zamora, Michoacán. Y junto a ella podemos observar la presidencia municipal de Jacona, Michoacán. Como podemos observar, Jacona es una de las ciudades más hermosas del estado de Michoacán, que cuenta con diferentes lugares turísticos para poder disfrutar en familia, tales como son la Presa de la Luz, la Presa de Orandino y la Presa de la Estancia, a las cuales invitamos a todas las familias de Zamora, Jacona y la región a que las disfruten. Sin duda alguna, la plaza principal de Jacona, Michoacán, uno de los lugares más tranquilos para venir a relajarse y descansar, sentándonos en una de sus bancas, disfrutando del asombro y del oxígeno que nos brindan sus árboles. Conoce un poco más de tu ciudad, conoce tu estado. En esta ocasión, has conocido un poco más de Jacona, Michoacán. ¿Cómo ven? Así que nuestra compañera Liz se fue a Jacona, a esta ciudad vecina del sur. Recuerden que la zona metropolitana de Zamora está compuesta por Zamora y otras dos ciudades, que son Jacona y Tangancicuero. Jacona se encuentra en la ciudad colindante, solo la separa un río, la ciudad colindante al sur de esta gran y hermosa ciudad, que como ven también es muy bella. Así que si tú te decides a venir a Zamora, o si eres de aquí y quieres salir, pues ¿por qué no darte un paseo por nuestra vecina y hermana ciudad de Jacona, capital mundial de la fresa, que como recuerdan cada año es de su fe de la fresa, pierde varias festividades y pues como recuerdan esta región está llena de muchas cosas por hacer. Te puedo recordar también que tenemos varias fuentes de contacto con ustedes. También podemos encontrar en Facebook como Tabandu.com e Informativo Tabandu. Además en Twitter como arroba soy Tabandu y mi Tabandu Omar, arroba Omar Tabandu. Además el teléfono celular 351-119-4003. Lo repito, 351-119-4003. En el cual pueden recibir llamadas y mensajes de texto, solo para estar aquí con ustedes y que nos digan sugerencias, comentarios y todo eso. Bueno, aprobamos con la siguiente nota. ¿Qué nota es? Nuestra compañera Eli, estaba hablando con mi productor para ver cuál otra seguía. Nuestra compañera Eli, la china, la que acaban de ver en la anterior cápsula, se fue con la regidora de salud del municipio de Jacona, también la ciudad vecina al sur. Como les dijimos, también tendremos noticias de Jacona y Tengancícuero, que son los municipios vecinos y que forman parte de esta ciudad. Ella se fue a preguntar sobre qué campañas de salud están por implementarse en el municipio últimamente. Vamos a la nota. Bien, pues en este momento nos encontramos con la licenciada Carolina Estrada, regidora de salud aquí en el municipio de Jacona, Michoacán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está licenciada? Muy bien, a sus órdenes. Bueno, nos estamos dando cuenta que hay ahorita una campaña visual aquí en la plaza principal. ¿Nos podría comentar un poco acerca de esto? Claro que sí. Estamos haciendo esta campaña a pedimento del municipio que ya estaban pidiendo la oportunidad de que se viniera aquí una campaña visual a un módico precio para ellos, aparte de que no hay, o sea, sin pedir cuotas de recuperación. Mi único interés es de aquellas personas que necesiten lentes y haya la manera y la facilidad de adquirirlos a un precio accesible, adelante. Hasta ahorita hemos estado bien, ha respondido bien la gente, está interesada, porque son precios módicos, ajustables de acuerdo a su economía. ¿Se está trabajando con algún departamento, aparte de lo que viene sin saludo, con alguna organización? Es una organización de esta óptica que se unió aquí a la Regidera de Salud para ayudar al municipio, a los aconenses, para que tuvieran la oportunidad de obtener sus lentes a un bajo costo. ¿Las fechas en las que podemos encontrar esta campaña, de cuándo a cuándo será? Va a ser de lunes a sábado, nomás van a estar esta semana, de 9 a 5 de la tarde. ¿Es de horario corrido? Así es, es de horario corrido. Entonces invito a las personas a que aprovechen ahorita para que vengan a hacerse su estudio. Incluso al hacer el estudio no conlleva ningún costo. Para que aprovechen y tengan sus lentes, las personas, aquellas que de veras lo necesitan y tienen ahorita su deficiencia y no han podido tenerla por, a lo mejor porque no tienen la posibilidad de tenerlo por un costo más alto. Aquí se los estamos proporcionando a un costo muy moderado. ¿Algo más que desagregar? Pues nada, muchas gracias por esta oportunidad de transmitir este mensaje a Jacona y a los que gusten venir a aprovechar esta campaña, bienvenidos. Muchas gracias. Así que, ¿cómo ven las campañas que el ayuntamiento de esta ciudad vecina, Jacona, va a implementar? Pues para que la salud de los jaconenses se encuentre en un mejor estado. Y como ven, no me encuentro solo. Es la sorpresa que les tenía. Aquí estoy con León Estrada, conductor del programa de cine de Tabandú. Que como recuerdan, lo van a poder ver a partir de este viernes 16 de mayo a las 8 y media de la noche. Bueno, León, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Omar. Buenas noches. Qué bueno que me presento aquí ahorita mismo en tabandú.com. Y bueno, ahorita en cero. Primero, antes que nada, quiero visitarte ahorita porque me les quedo presentar aquí. Y sí, me gustaría dar unos cuantos adelantos del programa de cine igualmente. A ver, dinos primero, ¿cómo fue? ¿Cómo hicieron este set? ¿Qué hicieron? ¿Qué les costó trabajo? Cuéntanos, ¿cómo fue este set? Bueno, más que nada ahorita los posters porque hasta fue muy difícil conseguir los posters. Ya que antes de que estuviera igualmente Cinepolis o Cinemex, teníamos que conseguirlos en el cine de Tabandú. Y sinceramente estaban muy maltratados, por lo que teníamos que intentar repararlos. Sí, construir el set, sí, fue fácil. El único problema es que a veces las cosas no se quedaban quietas, ¿sí? Ya que algunas cosas se caían, teníamos que sujetarlas con cualquier cosa, ya sea libros o mantener la expresión. Igualmente las mismas cajas de las películas no se quedaban quietas, se caían. Y teníamos que como quedarlas de la forma más correcta para que no se fueran a caer. Hay un ejemplo. Son cajas vacías. Este, son las... El Blu-ray y todo esto de estas películas, pero son cajas vacías. Ahí está. Claro que sí. Ya ves, ¿qué te digo? Se tambalean. Y como quiero que vean, es de este lado. Ese póster, para que vean de la película Origen de Leonardo DiCaprio, mide aproximadamente dos metros, así que dése cuenta, para transportarlo, para colgarlo, para que pueda quedar fijo en un pequeño clavito sin que se mueva. Y la verdad, yo creo que lo más difícil, conseguirlo. Imagínense conseguir ese póster de ese tamaño en una ciudad aquí como Zamora. Así para que vean cómo estamos trabajando, cómo León y Arturo están trabajando para darles este set y que ustedes tengan los mejores contenidos. Pero no sé si puedas darnos algún adelanto o algo de lo que vamos a tener este viernes. Bueno, como estamos apenas iniciando, lo que vamos a hablar hasta ahorita es de las películas que se vienen a continuación. No exactamente solo las que están en carteleras, las que están a punto de aparecer cada viernes. Ahora, aparte de que vamos a mostrar eso mismo, queremos más que nada presentarles qué películas también se vienen conforme a este año. No solo en mayo, sino cuáles otras producciones, más que nada las más esperadas, se vienen. En el caso de Star Wars, por ejemplo, que va a salir hasta el 2015, inmediatamente informarles de qué y qué se viene. Al igual que unas cuantas críticas de película, que claramente se van a presentar este viernes, ya sea Godzilla, sobre todo Godzilla, e igualmente Maléfica. Claro que sí, como acaba de decir León, no se pierdan Godzilla, ¿verdad? No, para nada. ¿Será premier? Pues sí, va a haber premier, de hecho, el jueves 15. Así que, chavos, chavas, vayan de una vez comprando sus boletos y los tienen pre-venta. Recuerden, de jueves a viernes, en los tres cines que se encuentran aquí en Zamora, cualquiera de los tres su preferencia, o su nivel económico, sabemos que cada uno tiene diferentes precios y todo eso. Y recuerden, porque hay que apoyar a todo esto del cine, ¿verdad? Porque a veces, aunque no sea mexicano, ya que las cadenas de cines tienen empleados mexicanos y todo eso. Y pues, no sé, puedes contarnos también, por ejemplo, qué película que tú recomiendas está por llegar. Pues, las que está a punto de llegar ahorita mismo es Godzilla, del director Gareth Edwards. ¿Por qué? Porque esta va a tener un ambiente mucho más diferente, mucho muy diferente de lo que otras películas que nos presentaron anteriormente nos habían mostrado. En este caso, Gareth Edwards, que de hecho nos impresionó con la película Monstruos por el 2010, le da un toque en extremo realista al mismo, obviamente, a Godzilla, a sus protagonistas, al ambiente donde se desarrolla. Y cómo se va a desarrollar, ¿sí? En qué épocas de año. Aparte de eso, le recomendaría mucho, más que nada por el hecho de que, dejando de lado el realismo, tiene un reparto sumamente popular. Y por la forma en la que nos está mostrando la historia, que igualmente nosotros se lo vamos a presentar en el programa de cine, esperamos que les vaya a gustar mucho. Imagínense, ya nos está diciendo un adelanto, más que un adelanto, más o menos lo que va a pasar en la película, lo que vamos a tener. A mí ya me dieron ganas de verla, solo con lo que nos dijiste. Imagínense si con ese comentario nos dieron ganas de verla, qué no nos van a decir en este programa, en esta emisión, que como les recuerdo, estará este viernes 16 de mayo, a las 8 y media de la noche, por aquí, por ti, www.tabando.com. No se lo vayan a perder, chicos, en serio, les va a gustar mucho. Realmente es un principio, pero igualmente puedo darles un adelanto más de que en los cines, posiblemente los vayamos a atrapar para entrevistarlos de qué tal les gustó, qué les gustó de la película, qué no les gustó, qué les impactó más, qué no. Sus opiniones, más que nada, saberlas. Creo que sí, o si quieren dar su opinión, ya recuerden nuestras redes sociales, tabandú.com, informativo, tabandú en Facebook, arroba soy tabandú y arroba Marta Bandú en Twitter, el teléfono celular 351-119-4003, y una nueva línea que tenemos, que es un teléfono fijo, que apenas a partir de hoy está disponible, por si nos quieren llamar, que es el 520-5757. Lo repito, 520-5757, por si nos hablan de fuera de Zamora, con la edad 01-351. Para que estén aquí con nosotros, se comuniquen con nosotros, y pues, ¿qué más? Ya sabes que tabandú es el público, ¿no? Sí, claro, definitivamente estamos abiertos a todo tipo de sugerencias, opiniones, en especial en cualquiera de nuestros programas. Claro que sí, además que si quieren que León y Arturo hablen de cierta película, o de cierto tema, o algo de... Dejarnos sus opiniones igualmente en la página de Facebook, vayase por parte de tabandú.com, igualmente los estaremos esperando con mucha ansia, al igual que leerlos. Creo que sí, recuerden que en un futuro, también el programa de cine, ¿cómo se va a llamar? TV Films. El programa TV Films tendrá red social, tanto en Facebook como en Twitter, para que también se comuniquen por ahí, la cual lo más seguro la sabrán el día viernes, que es el primer día de transmisión de este programa, recuerden, el primer programa que tendremos de Tabandú, para que vean nuestro gran debut aquí. Sobre todo, sobre todo. A ver, dime, ¿qué sientes que el debut de Tabandú va a ser con ustedes? Bueno, mucha emoción, la verdad, porque tenemos mucha información, bueno, no agobiante, o sea, información que claramente les va a gustar, que van a querer ver, porque nuestro objetivo principal con el programa es que a ustedes les guste mucho, les interese ver una película, en especial de las que se vienen, ya sea Maléfica, Godzilla, películas de terror, películas de aventura, todo tipo. Igualmente, si ustedes nos están sugiriendo que les demos una revisada, alguna película que a ustedes les guste, ¿por qué no? También vamos a tener un apartado de crítica. Sí, además recuerden que no solo es cine moderno y americano, puede ser el cine de la época de oro, el cine mexicano. Exactamente. Cine clásico de Hollywood, europeo, de Asia, de diferentes cines, recuerden que el cine es tan vasto que casi cada país tiene mínimo una película de cual presumir. Exactamente. Así que si quieren saber cualquier dato de cualquier película o que hablen de cualquier filme que ustedes quieran, ya saben cómo contactarnos y no se pierdan estos dos chicos, aquí están viendo a uno. Claro, no se lo vayan a perder, los estaremos esperando con mucha ansia. Y recuerden, pueden dejarnos cualquier comentario, cualquier clase de película de la que quieren que ustedes hablemos, estamos muy abiertos a cualquier sugerencia. Bueno, él fue León Estrada, uno de los conductores de TV Things. Y pues bueno. Bueno, muchas gracias, igualmente. Gracias a mí. Muchas gracias. Bueno, y seguimos con la programación que tenemos para ustedes. Y como ya recuerdan, en los últimos días de estos programas, les hemos presentado a los que van a estar aquí conduciendo y todo eso. Pero hoy es el caso de uno de los que van a estar detrás de las cámaras, uno de los de producción. Él es un gran camarógrafo, él es un gran técnico, le encanta el arte, pero ya no les voy a decir más. Vamos con la cápsula para que conozcan al gran Roberto. Me considero una persona extraña, me gusta leer, me gusta la fotografía, la pintura, me gusta conocer de diferentes tipos de arte. ¿Qué podría hacer también? Ah, sí, me gusta mucho el teatro, estudio ciencias de la comunicación y estoy trabajando actualmente en Tabandú. Lo que me caracteriza a mí son las artes visuales. Te puedo hacer desde un grabado, un tallado en madera, ¿qué más podría hacer? Pintura es lo que más me apasiona, la fotografía, me gusta retocar las fotografías a mano. Eso es lo que es Roberto. Pues mencioné que era leer, el teatro también es otro hobby, me gusta investigar sobre cualquier tema, me considero polímata. Salir con mis amigos a cafés, a cine, me gusta irme de vez en cuando a Antron y me la paso muy a gusto, no me la verdad. Pues simplemente voy a decir que no se pierdan Tabandú, que es un programa que tiene mucho que dar, así que véanlo. ¿Cómo ven a nuestro querido compañero Roberto? Él está detrás de las cámaras, él es parte de la producción, pero aún así ya ven que detrás de las cámaras tenemos a gente, gente divertida, gente con varios gustos, gente con muchos hobbies. ¿Cómo ven a Roberto? Le encanta el arte, le encantan las artes plásticovisuales, es una persona que la verdad cuando la conoces siempre tiene un tema de conversación, siempre, y siempre que habla contigo como que siempre te hace reír, siempre es una persona de la verdad muy trabajadora, muy honesta y muy responsable. Pero bueno, como acaban de conocer a Roberto, también te podemos conocer a ti, porque tú puedes estar aquí donde estoy sentado yo o en cualquiera de nuestros sets, o si no también en la parte de atrás de las cámaras, así que contáctanos o ven a nuestras instalaciones. Nuestras instalaciones están en el Euterio González 38A, esquina con Morelos, donde entonces se encontraban los juzgados, a una cuadra de la plaza del Teco, en la ciudad de Zamora, Hidalgo, Michoacán, claro que sí. Y pues si tienes alguna sugerencia para nosotros, te vuelvo a recordar algunos de nuestros contactos, las redes sociales, facebook.tabandu.com e informativo.tabandu, además de en Twitter, arroba somostabandu y mi Twitter, arroba omartabandu. Además del teléfono celular, 351-119-4003, lo repito, 351-119-4003, para llamadas y mensajes de texto solamente, o también el teléfono fijo, 520-5757, lo repito, 520-5757, para recibir sus sugerencias, quejas, comentarios, qué quieren ver, qué no quieren ver, a quién quieren escuchar, qué quieren que tengamos aquí. Les recuerdo que Tabandu es de todos ustedes, así que pues, vamos haciendo juntos esta televisora, vamos haciendo junto la radio, porque les recuerdo que Tabandu también es radio. Igual si tú también tienes un negocio, quieres que te publicitemos, quieres tener comerciales aquí en la televisora, quieres tener comerciales en la radio, contáctanos, porque también para eso estamos aquí. Y pues déjenme recordarles también la programación de Tabandu. Tabandu, como les dije, tiene una gama, una gran y alta gama de programas, de diferentes gustos, de diferentes contextos, para diferentes públicos. Podemos empezar el lunes. El lunes tenemos Set de Mujer. Set de Mujer es un programa conducido por cinco grandes chicas. Imagínense cinco grandes chicas en una reunión de café en la casa de alguna de ellas. Creo que será un foro de aquí, de Tabandu, pero imagínate que ellas estuvieran hablando sobre cualquier tema relacionado a algo que les interese a las chicas o a los chicos también. Es un programa muy emocionante, un programa con mucha energía, un programa, bueno, un programa que les va a encantar. Ustedes ya conocieron a Charlotte, les toca conocer a cuatro más. Así que si quieren conocerlas, no se lo pueden perder este programa a partir del lunes 19 de mayo a las ocho y media de la noche, claro que sí, aquí por Tabandu. El martes también tenemos Anúnciate con Adi. Adi es una chica, una chica emprendedora, una chica que le gusta hablar, una chica que le gusta estar aquí frente a las cámaras. Pero ella está abriendo tu espacio para ti, tu espacio que tú quieras comprar o vender algo aquí en la ciudad de Zamora o por qué no en los alrededores. Si tú vendes alguna cosa, si vendes tu carro, si vendes tu casa, si vendes cualquier cosa de tus objetos personales y no solamente eso, perdón, y no solamente eso, también por ejemplo si tú eres un arquitecto, un albañil, si vendes algún servicio, si eres plomero, si eres herrero, si quieres que alguien te compre algo, pues Anúnciate con Adi, claro que sí. Adi estará aquí con nosotros los martes, a partir del martes 20 de mayo a las 8 y media de la noche. Los miércoles, como ya les dije, tendremos uno de los programas que ya estaban desde la temporada pasada, El Rol. Estos tres chicos grandes, estos tres chicos emprendedores que les encanta hablar, estos tres chicos que estarán aquí desarrollando temas importantes para los jóvenes, desarrollando diferentes temas que, pues, sí con especialistas para que tú te des cuenta de lo que sucede alrededor de aquí, algún tema como la drogadicción, la sexualidad, temas para jóvenes más o menos de preparatoria, ellos estarán ejerciéndolos con algún especialista para que tú aclares tus dudas y dejes tus comentarios. Estos chicos estarán presentes a partir del día miércoles 21 de mayo a las 8 y media de la noche. Y si nos vamos a los jueves, estará uno de los grandes favoritos de Tabandú, claro que sí, un problema que yo tuve el orgullo de conducir la temporada pasada con algunos conductores nuevos y otros que ya estaban, Noches de Tabandú. Estos chicos en edad universitaria, los cuales hablan de diversos temas, los cuales hablan de diversas situaciones, pasan diversos videos, se ríen, en un ambiente como decimos aquí en Zamora de cotorreo o de relajo, en un ambiente de ese estilo, pero también con un modelo analítico para llegar a ciertos temas, para organizar ciertos debates ahí dentro del programa. Este programa estará a partir del jueves 22 de mayo, pues claro que sí, a las 8 y media de la noche por www.tabandú.com Y por los viernes, pues, en sí que les puedo decir, los viernes tendremos el programa de cine, que como ya escucharon a León, se va a llamar TV Films. Aquí analizaremos las películas, las que van y vienen y van a llegar y ya están y lo que quieren ver, lo que no quieren ver, trailers, avances, teasers, cortos, guiones, todo lo que tenga que ver relacionado con el cine en cuanto a festivales y todo eso y pues todo lo que ustedes quieran ver sobre el séptimo arte. Este programa, como ustedes saben, está conducido por León Estrada y Arturo García de Alba y pues lo vamos a poder ver a partir de este viernes ya, este viernes 16 de mayo a las 8 y media de la noche. Toda esta plataforma de lunes a viernes por www.tabandú.com ya me ando trabando y pero pues ya tenemos un nuevo programa claro que sí, este programa me pidieron que no revelara hoy el nombre, tal vez mañana se lo debemos a conocer, ya tengo el nombre, este es un programa para ustedes, los papás, los que nos ven desde el otro lado, no solo es para jóvenes tabandules, recuerdo es para todo tipo de personas, este programa es conducido por una persona, bueno mejor después en otras entrevistas se las presento, pero es un programa donde educaremos a los padres, y educaremos a los padres de cómo cuidar a sus hijos, de cómo lidiar con ciertas conductas, cómo hacerlos aprender ciertas cosas, este programa es conducido por una especialista en esto, una especialista asesora en la educación, que les voy a decir solo su primer nombre, se llama Marina, y pues este programa estará los sábados en las mañanas, horario todavía después en la entrevista se los diré, pero es un gran programa, uno de los nuevos programas que nos contactaron desde aquel lado, desde aquel lado, fue una chica que nos contactó desde aquel lado, por si ustedes también piensan en hacer algo, pues todavía es tiempo, todavía es tiempo de que nos contacten por las redes sociales, tabandu.com, informativo tabandu, por facebook, por twitter, arroba soy tabandu, y arroba omar tabandu, además del teléfono celular 351-119-4003, y el teléfono fijo, 520-5757, pero bueno, vamos a otro orden de ideas, vamos a las notas que les tenemos preparadas sobre el acontecer de Zamora en la región, pues mi amiga la China, otra vez mi amiga la China, como la ven, ella tan trabajadora, ella tan activa, ella con tantas entrevistas, ella se fue a la ciudad de Jacona, permítame un segundo, ella se fue a la ciudad de Jacona, se fue con la regidora de salud otra vez del ayuntamiento de la ciudad de Jacona, y pues que le puedo decir, usted tiene medicina, tiene medicina que ya no usa y todavía no se caduque, no deje que se caduque, nosotros le vamos a decir a donde llevarla, vamos con la nota. Bueno, pues ahora nos encontramos con la licenciada Carolina Estrada, regidora de salud aquí del municipio de Jacona, Michoacán, quien a continuación nos va a comentar un poco más acerca del programa de donación de medicamentos, ¿qué tal? Licenciada, ¿cómo se encuentra? Muy bien y contenta de lo que tú me estás ahorita preguntando de acuerdo a lo que es la donación de medicamentos, estoy a la vez agradecida, contenta de ver cómo ha respondido la ciudadanía al hacerles una invitación de que aquellos medicamentos no caducos que ellos ya no necesiten son bienvenidos aquí a la Regiduría de Salud ya que con esto ellos pueden beneficiar e incluso se benefician a personas de veras que están en un caso muy muy precario que no tienen muchas veces la manera para comprar sus medicamentos si yo los tengo con todo gusto con una una receta presentada y si aquí los encuentran se les da a las personas y en otro yo voy en combinación también en conjunto hacemos equipo con el síndico también si yo no tengo el medicamento y si él lo tiene también me apoya para que esa persona no se quede sin ese medicamento pero más que nada tengo que agradecer a la ciudadanía que ha estado trayendo sus medicamentos de igual manera quiero hacerles una una invitación de que aquellas personas que tengan medicamentos que ya no los ocupen y no estén caducados son bienvenidos aquí más que nada ¿alguna otra cosa que desea agregar? pues que recuerden que hay personas que les agradecerán y que puedan depender de de su vida un medicamento de estos que muchas veces por no tener los recursos no los toman y pueden caer más crónicos o hasta su vida ¿sí? bueno pues muchísimas gracias licenciada gracias a ustedes un placer para informativo Tabando Elizabeth Manza ¿cómo ven? así que si ustedes necesitan llevar alguna medicina que no estén usando y que ya esté caducada pues ahí es que disculpen que no está caducada todavía pues esa es la opción el ayuntamiento de Jacóndara se está recuperando para donarlas a las personas que realmente las necesiten recuerden que aquí lo que necesitamos son manos amigas manos hermanas que aunque digan que la situación aquí alrededor es mala claro que no la situación es buena si nosotros la decidimos si nosotros nos unimos podemos hacer cosas gigantescas si estamos juntos podemos cambiar la realidad de Zamora y la región tenemos que hacer crecer a Zamora a Jacona a Tangancícuaro a Chilchota a todo Michoacán es más a todo México porque recuerden que con pequeñas acciones todo lo demás se va haciendo así que si tú tienes alguna medicina no debes llevarla ya al ayuntamiento de Jacona para que la puedan distribuir vamos a una pequeña pausa y pues ya regresamos en un momento aquí en este programa de bienvenida de Tabandú esto es T de Tabandú Tabandú.com tu portal de internet estás viendo Tabandú Tabandú.com iluminando tu horizonte transmitiendo desde Zamora Michoacán México correo electrónico radio arroba tabandú punto com sitio web www.tabandú punto com tabandú tabandú punto com tu portal de internet iluminando tu horizonte hola estamos de vuelta pues ya regresamos a este tu espacio de bienvenida Tabandú este programa en el que pues tú ya sabes pues te estamos introduciendo más o menos a lo que es aquí a que tú también seas parte de aquí a que como si te sintieras que diario estás aquí en los sets de Tabandú y pues me está diciendo en Facebook Gemma Jiménez me dice Gemma Jiménez en Facebook que le recuerde llovió en Zamora de esta manera que se los recuerde porque ya llevaba días que no llueve en Zamora estábamos a temperaturas sofocantes de 35 36 grados centígrados imagínense y hoy en la tarde llovió imagínense que rico está el clima ahorita en la ciudad de Zamora así que pues también si a ti te hace daño el frío o algo así estás en casita y piensas salir pues ponte tu suéter porque la ciudad de Zamora está ahorita media fresquecita pero un fresco rico porque imagínense después de tantos días sin calor después de imagínense Zamora días de calor días de sismos días de todo eso ya necesitábamos una lluvia de esta magnitud Zamora ya está fresco aunque también eso sí si tú manejas pues con cuidado porque el pavimento está un poco mojado y pues también cuidado de las enfermedades porque estos cambios de clima como que sí nos afectan a todos nosotros y te recuerdo que también estamos para comunicarnos por las redes de telefonía tenemos la telefonía móvil que es 351-119-4003 y por la telefonía fija que a partir de hoy la tenemos disponible 520-5757 este es un número local de aquí de Zamora así que si nos marcas de fuera de Zamora ponla al lado 01351 y es 520-5757 para cualquier aclaración duda chisme anécdota todo lo que nos quieras decir porque recuerda que Tabando es tuyo y aquí pues te vas a encontrar con todo lo que tú quieres ver y todo y pues puedes cambiar muchas cosas y pues siguiendo con las notas de lo que aconteció aquí en la ciudad de Zamora y Jacona más en Jacona pues nuestra compañera Eli Manso también se fue estuvo allá en Jacona y pues también investigó la agenda cultural de aquella ciudad todo lo que va a ser culturalmente el municipio para estar allá así que pues vamos a la nota muy bien pues ahora nos encontramos con la licenciada Carolina Estrada regidora de salud vialidad y protección civil aquí del municipio de Jacona, Michoacán ¿qué tal? ¿cómo está? muy bien bienvenidos gracias por estar aquí pues a sus órdenes bueno pues ¿qué le parece si nos comenta un poquito de las actividades que se están teniendo dentro de su área ahorita en el municipio? ahorita lo que estamos haciendo es una campaña de salud visual en vista de la demanda de aquí del municipio que nos estaban pidiendo que querían que hiciéramos ese tipo de campañas aparte de que hicimos ya de osoporosis hoy toca campaña visual igualmente pues otra de las actividades muy importantes también ahorita difundiendo invitando a la gente a la descacharización para que vienen los tiempos de agua si queremos evitar lo del dengue esa es una de las tantas otras de las actividades supervisar centros desde también de lo que yo me encargo que estén al corriente que tengan todo como debe de ir un centro conformado para que el el paciente esté cómodo otra de las actividades que tengo pues también estar al pendiente de lo que es el la fluidez la fluidez de vialidad ¿sí? y en combinación con mi director de protección civil pues atender servicios de emergencias a última hora las 24 horas así es ahora que comenta esto del dengue ya que se vienen las lluvias como usted lo menciona ¿se hace alguna especie de operativo en las calles o en las casas para prevenir precisamente esta epidemia? claro que sí perifoneamos en todo lo que es las partes altas y todo de jacona ponemos los trípticos estamos invitando a la gente a los a lo como debe de de limpiar las áreas hacer el chaponeo junto con muchas veces nos coordinamos con el regidor de Haceo Parques y Jardines para hacer un pequeñas campañas de limpiar lo que es la maleza ahorita por ejemplo nada menos en estos momentos vamos a ver algunas colonias donde tienen plásticos donde es una gran no pues cueva y para el mosco del dengue visitar donde hay llantas también que no es que son también otro foco y es una se puede decir la mera cuna del mosco del dengue entonces estamos previniendo antes de que lleguen las lluvias estar y concientizando la gente todo lo que conlleva una vez que se puede propagar este este mosco del dengue y las consecuencias que traen más que nada como por ejemplo sabemos que es mucho el trabajo ya una vez que se inicia y como por ejemplo yo como ciudadana si dentro de mi colonia hay este tipo de situaciones o yo en mi casa las tengo y la brigada aún no llega a esa parte donde yo me encuentro como puedo hacer para venir informarles o yo misma en mi casa que puedo hacer para prevenirlo miren en primer lugar siempre recomendamos tener las áreas limpias les damos todas las pautas de no guardar trastes que conserven que puedan que conserven el agua las pilas de antemano sabemos que el mosco no se no se alimenta de agua sucia sino con áreas de agua limpia y siempre les damos las las advertencias de que conservar todos los botes tapados sus tinacos tener todo bien fuera del área donde pueda estar este mosco las llantas les damos todos los toda la información posible para que también estemos a la par tanto ayuntamiento la salud con ellos estar en conjunto para poder atacar este mosco más que nada antes de que nosotros de todos modos ya estamos previniendo ante jurisdicción sanitaria en fumigación ya estamos ahorita haciendo las campañas perifoneo estamos haciendo la invitación del descacharro la basura o las llantas todo eso ya estamos tomando acciones para evitar que en jacona haya un brote de dengue bueno pues tenemos aquí algunas recomendaciones sobre cómo prevenir muchísimas gracias licenciada al contrario gracias a ustedes un placer así que como ven todo lo que hizo nuestra compañera Ellie Manson área de la china en la presidencia de jacona así que ustedes tienen algún evento o algo que quieran anunciar o algo así pues no duden en contactarnos así como nos contactaron de la facultad de medicina extensión zamora de la universidad de michoacana de san nicolás hidalgo para promocionar una caminata que tendrá lugar en el municipio de tangancícuaro empezará en la plaza principal este sábado 17 de mayo a las 8 y media de la mañana así que si te gusta caminar sentir el aire fresco de una ciudad pequeña sentir esperemos que todavía siga el aire fresquecito el clima fresquecito en estos días pues no te puedes perder este evento sábado 17 de mayo a las 8 y media de la mañana en la plaza principal de tangancícuaro michoacán este evento está organizado por los jóvenes de la facultad de medicina extensión zamora de la universidad michoacana de san nicolás hidalgo y pues que les puedo decir como bien acabado de entrevistar a león que aquí lo tengo otra vez ya que ya ven que león le encanta hablar le encanta estar aquí y quería volver no sé como para hablar con ustedes sobre otras cosas fuera del programa de cine así que pues no sé qué me puedes decir león bueno tengo mucha curiosidad en especial por cómo van a quedar los otros programas en especial la serie mujer que sinceramente tengo mucha perspectiva de cómo va a quedar finalmente a ver charlotte que de seguro los estás viendo charlotte creo que hay un pequeño conflicto créanme ya se están generando algunas cosas un pequeño conflicto aquí medio extraño entre los chicos de tv film y la chica de set de mujer imagínense algún día hay que juntarlos en algún programa imagínense cómo se verían estas siete personas que son las cinco chicas de set de mujer y los dos chicos del programa de cine juntos ay de qué no hablarían ¿verdad? es como dinamita pura imagínense yo no me perdería ese programa así que pues ya acabo de sacar una sugerencia si tienen más sugerencias no olviden de contactarse en las redes sociales por teléfono por muchas partes tienen que tienen infinidad ¿no? de contactos tienen la red social tabandú.com mi informativo tabandú en facebook en twitter arroba soy tabandú y mi twitter arroba amartabandú los teléfonos 351-119-4003 por celular llamadas y mensajes de texto solamente y el teléfono fijo 520-5757 con lada de Zamora Michoacán ¿por qué te ríes? no déjame contarles una cosa sobre León una cosa bien interesante León habla japonés y además habla francés y habla inglés claro que sí y pues creo que habla español no estoy seguro pero creo que como se dan cuenta como que León no ya anda muy callado como es que la verdad que les puedo contar grababan algunas secciones de su programa de cine y créanme las secciones sonaban pero así no dejaban de hablar un poco estresados porque imagínense su debut su debut en internet internet que es internacional desde Zamora para el mundo van a abrir la programación de Tabandú o sea Tabandú se va a sonar con ellos la primera impresión saben que es la que cuente la primera impresión van a ser ellos dale dale ya se está cayendo del estrés ya lo estoy diciendo ya lo estoy diciendo así que imagínense en ese cuento lo que van a ver este viernes ocho y media de la noche por triple triple ah es que se los juro me está poniendo nervioso el público que tenemos aquí enfrente ya ya se metieron nos están haciendo señas así cosas así bueno claro que sí ya saben www.tabandú.com tenemos el programa tenemos toda la información pero bueno dime Leon tú tienes alguna relación de pareja sí definitivamente tengo una relación de pareja llevamos tres meses juntos y me ha gustado muchísimo te quiero muchísimo no me ha dado nada de eso ya lo ha dicho anteriormente prefiero mantener el número de confidencial que claramente ya no es muy confidencial si vieron la entrevista de Leon lo saben este te gustaría saber el secreto de cómo es para que una pareja se case y esté muchos años juntos sí de hecho sí una de las bueno más que nada al menos como yo lo veo y bajo deducción la comunicación todo se basa en la comunicación nos acaban de dar una gran noticia creo que todo lo que acaba de decir Leon nada lo escucharon porque tenía el micrófono no, no, sí pero ustedes me lo dieron el micrófono me lo dieron así se los juro si hablo en japonés si hablo en francés si hablo en inglés se los juro si lo hizo y dijo tantas cosas pero creo que no lo escucharon por desgracia japonés japonés francés merci mi nombre es Leon yo no salvo de la estrada sí yo estudié en la universidad de Samora sí inglés pues su mejor amigo es el que está en la cámara que acaban de conocer este programa se llama Roberto lo tiene ahí atrás ahí está Roberto nos está haciendo señas y todo para que no rea ya se chupó el labio o sea que está intentando señas raras regresando a la hora de la idea que estábamos si te gustaría saber el secreto para que una pareja dure años casada y tengan amor y todo eso igualmente aparte de la comunicación me gustaría saber qué más bueno pues claro que si tenemos alguna pequeña nota con una pareja de una familia la familia Garibay Huerta ellos los entrevistamos en la plaza principal de Samora Michoacán y nos hablaron sobre ese gran secreto así que si ustedes quieren durar mucho con su pareja pues chequen la nota bueno y pues ahora nos encontramos disfrutando de la rica sombra aquí en la plaza principal de Samora Michoacán hola qué tal muy buenas tardes cómo no con todo gusto yo soy el licenciado Gonzalo Garibaya Viña a sus órdenes mucho gusto y usted Ofelia Hurtado Romero qué tal se pasaron el 10 de mayo muy contenta con toda la familia muchas gracias y usted como esposo qué fue lo que más le emocionó este 10 de mayo bueno el hecho de que mis hijos se dirigieron a ella como comenta con mucha ternura con mucha amabilidad son cinco hijos nada más que tres tres son los que están aquí dos no pero con ellos estuvimos muy contentos eso es lo que nosotros podemos lo que vivimos eso es verdad así es y gracias por este comentario que me dan la oportunidad a ustedes de expresarlo ¿sale? ¿qué le diría a todos los esposos que nos estén viendo para que puedan consentir y saber apapachear a su mujer cada 10 de mayo y no solo el 10 de mayo sino todos los días del año? como usted lo acaba de decir pues el hecho es de entendernos de comprender a nuestra esposa y decirle que que siempre que nosotros que estamos viviendo que tenga en cuenta que es una es una experiencia bastante fuerte y que queremos que siga viviendo esos momentos agradables ¿cuántos años tienen de casados? 42 órale y ¿cuál es el secreto para mantener vivo ese matrimonio? pues en primer lugar sabernos respetar eso es todo y pensamos que si en nuestro ambiente queremos que exista la paz que deseamos todos empezamos primeramente en nuestro hogar pues sí yo pienso que esa es una de las bases el respeto y el amor en la pareja y este y pues perdonarnos porque todos tenemos fallas ¿los hijos le han sacado algún susto o o algo por ejemplo hay veces que los hijos se enferman ya como esos de uno ¿le han sacado sustos así? bueno cuando estaban chicos sí este sí tuvimos algunos sustos como dicen pero gracias a Dios ahorita pues no ahorita estamos gracias a Dios han estado bien estos hijos muchas gracias nos felicito nos 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 no 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 como ven la comunicación el respeto la paz y sobre todo mucho 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 amor me escuché como cierto astrólogo famoso de Estados Unidos, ya se imaginarán ustedes quién, pero si se fijan creo que sí, esa es una de las bases de la pareja, aunque suenen muy trillados, lo que llega a pasar es que a veces como que lo olvidamos olvidamos que tiene que haber todo eso para que una pareja esté con nosotros ya que pues no tenemos ni que dominarla no tenemos ni que hacer nada de eso somos dos parejas, dos personas independientes recuerda que es mejor decir está a mi lado, que está frente o está detrás de mí, ya que pues tenemos que ser iguales, independientes para amarnos como siempre y pues déjame recordarte por último, lo que son nuestros medios para que tú te comuniques con nosotros para que no sólo quede de aquí para allá, sino que también de allá para acá nos puedes decir qué te parece lo que llevamos de Tabandú, también para esto son estos espacios para que nos vayas conociendo y pues también nos vayas diciendo cómo darte unos mejores contenidos cómo darte una mejor televisión cómo hacer esa televisión 100% Zamorana algo mejor te recuerdo por Facebook Tabandú.com e Informativo Tabandú por Twitter arroba soy Tabandú y arroba Omar Tabandú los teléfonos tenemos el teléfono celular 351-119-4003 lo repito 351-119-4003 y el teléfono fijo 520-5757 lo repito 520-5757 como es teléfono fijo si no nos hablas de aquí de Zamora tienes que anteponer al lado 01351 para que también nos podamos comunicar contigo y pues qué más les puedo decir el día de mañana tendremos una entrevista con Hugo Mejía si recuerdan hace algunos días se las acababa de prometer pero mañana la vamos a tener ya que fuimos a hacer la entrevista fuimos a mejorar fuimos a hacerle más preguntas ya que también por las redes sociales nos preguntaban sobre esto y algunas cosas no las tenemos presentes y ahora sí para que también para que vean que también los contenidos de aquí de Tabandú mejoran según lo que tú nos digas porque pues como por enésima vez te lo repito Tabandú es tuyo y tú vas a hacer de Tabandú lo que sea bueno vale que lo que sea lo que te guste que veamos y pues qué te puedo decir los sets de aquí de Tabandú ya están casi listos para que también puedas ver todo lo que pasa lo que va a suceder aquí en Tabandú se los juro que si vieran lo que yo estoy viendo aquí aquí a mi lado izquierdo hasta un set que digo wow maravilloso lo está pintando nuestra compañera Atenea que es una persona que sabe pintar Dios y la verdad no es profesional en pintar es un diseño con algunas flores bueno más que flores algunas plantas algo así que se mueve en color morado en color negro Atenea es una mujer que le encanta pintar que tal vez después no se ha dejado pero esperemos poder darle una entrevista esperemos que la entrevistamos como en los contenidos que les hemos dado dice que le da pena pero espero que ustedes por las redes sociales la animen a que la podamos entrevistar y pues bueno pues ya no me queda nada más más que despedirme ya nos está ya se nos está acabando el tiempo estamos en vivo son las 10.25 de la noche y pues nos faltarían 5 minutitos del programa pero como ya les dije que les les estamos dando espacio todos ustedes aquí pero vamos a despedir con una canción una canción que nos mandaron para que ustedes la escucharan para que ustedes vean esta propuesta nueva aquí en Zamora Michoacán y pues la canción se llama así fue de con Jessy y Juanga pero antes de ver la canción pues solo déjenme despedirles despedirme déjenme decirles muy buenas y excelentes noches que este ombligo de semana haya sido relajante y sereno para ustedes que se los apuesto que sí porque con esta lluvia todos a Zamora nos pusimos de buenas y nos tranquilizamos y les deseo muy buenos y renovadores sueños nos vamos con Así fue de Jessy y Juanga muy buenas noches y muchas gracias perdona si te hago llorar perdona si te hago sufrir pero es que no estaba en mis manos pero es que no estaba en mis manos me he enamorado me he enamorado me enamoré perdona si te causo dolor perdona si te digo adiós ¿cómo decirle que no? ¿cómo decirle que te amo? ¿cómo decirle que te amo? si él me ha preguntado yo le dije que no yo le dije que no soy honesta con él y contigo a él lo quiero y a ti te he olvidado si tú quieres seremos amigos yo te ayudo a olvidar el pasado no te aferres ya no te aferres a un imposible ya no te hagas ni me hagas más daño ya no ya no ya no ya no tú bien sabes que no fue mi culpa tú te fuiste sin decirme nada y a pesar que lloré como nunca Ya no seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y ya regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte, no verte Y hoy que has vuelto ya de eso no hay nada Ya no puedo, no debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Y a perdonar No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas No me hagas más daño Ya no Ya no Me enamoré This is insane It's insane Gracias.